¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos, más son jueves aquí en Conexión, tu programa joven de la TV Nuevo Tiempo, gracias a ti que nos estás acompañando a través del Facebook, a través del facebook.com barra tv Nuevo Tiempo, yo sé que tú estás ahí en el live stream acompañando, gracias por eso y hoy nosotros tenemos un programa muy bueno, pero queremos que tú te conectes con nosotros, por eso ya y ya te vamos a decir todas nuestras redes sociales y hoy yo estoy con mi WhatsApp, así que tú te tienes que conectar con nosotros a través del WhatsApp, ¿ok? Ya te paso el número, es el más 5512-9813-53043, pero antes de continuar, Anita, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu semana? Muy bien, Rocío, ya acabando, pero tú, amigo, si estás viendo este programa, recuerda que todos los jueves estamos en vivo y si estás viendo esta retransmisión en la semana, entra ya a nuestro Facebook para que puedas ver el horario para verlo en vivo en tu país, así es como lo dijo Rocío, facebook.com barra conexión punto nt y saludamos también a nuestros amigos que están siguiendo la programación del canal Nuevo Tiempo, gracias por seguirla y invita a tus amigos, a tu familia que está ahí en tu casa para que se sienten contigo en el sofá y puedan ver este programa porque hoy tenemos invitados muy especiales que yo sé que ustedes los conocen y si ya estuvieron viendo las redes sociales, ¿no, Rocío? Ahí ya mandamos una invitación, pero como ya dijiste, es importante que se comuniquen con nosotros y como a través de nuestras redes sociales, ¿quién no está en Internet? Y algo muy importante es comunicarnos, mandarnos tu mensaje, tu saludo para que lo podamos leer, aquí estamos re preparadas para hacerlo. Nosotros ya tenemos uno aquí, ya tenemos listos. Ya tenemos varios saludos que nuestros amigos ya nos han escrito, han escrito en la foto que hemos postado, en el video que hemos mandado a la invitación de nuestros invitados de hoy y por eso ya vamos a leerlo, ¿no? ¿Quieres leer? ¿Quieres comenzar, Rocío? Yo ya quiero comenzar aquí mandando un saludito para Miriam Espinosa. Dice, qué gran bendición, los heraldos del Rey son bendiciones con sus voces para alabar a nuestro Padre Celestial. Así es, ella ya acabó con la sorpresa. Hoy nosotros tenemos a heraldos del Rey, pero ya los vamos a presentar. Y sí, a nuestros amigos que ya vieron las redes sociales, ya sabían, ya sabían quienes estaban aquí. Y aquí dice, Natacha Maluenda nos escribe, los escuché y además del don dado por Dios, cantaron ese corintio. Y recuerda cuando los vieron, cuando vieron a este cuarteto y agradece, agradece por su, por estar aquí en conexión. Y aquí tengo más saludos, voy a mandar un gran saludo a Gabo Barrios y a Rogelio Vicuña. Y Berito Villa Velásquez dice, hola. Hola para ti. Hola para ti también. Y recuerda que nos puedes escribir a través de nuestro Facebook. Es importante que ustedes puedan ingresar a nuestras redes sociales. Yo ya estoy aquí repitiendo nuevamente, pero es importante. Rocío, por favor. Las redes sociales están creciendo, así que tú no puedes quedarte de fuera. Nosotros tenemos muchas novedades. Entra en nuestro Facebook, facebook.com barra conexión NT. Y en nuestro Instagram también, que es arroba conexión NT. También súper fácil. Y a nuestro YouTube, donde tú puedes ver los clips, los segmentos que nosotros tenemos. Así que siempre ahí atento y pilas para que puedas estar conectado con nosotros. Así es. Y como ya lo hemos anunciado a nuestros amigos que han visto a través de las redes sociales, está con nosotros al cuarteto que muchos lo quieren aquí en Sudamérica, en el mundo, conexivísimo, y son los Arautos du Hei, en portugués. Y los que lo conocen en español, los Heraldos del Rey. Aquí voy a presentar a cada uno. Y para que ustedes los conozcan, amigos, aquí voy a comenzar con Fernando, ¿verdad? Sí, Fernando. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buen, muy bueno. Mire, yo les cuento una cosa. Los chicos se están animando a hablar español, ¿no? Sí, yo no hablo nada. Pero se está animando, se está dando la cara, así que aplaudimos eso. Gracias. Gracias, Fernando, por venir. Tarsis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Tarsis? Estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Practicaste tu español? Gracias a Dios. ¿Practicaste tu español? Hay que cambiar una clavecita así en la cabeza. Qué bueno, gracias, Tarsis, por venir. Aquí tenemos a Denis, ¿no? Denis, ¿cómo estás? Muy bien, es muy bien estar aquí, muy bueno estar aquí, alabando a Dios y conversando, hablando con nuestros amigos en español, o por lo menos tentando hablar en español. Lo están haciendo muy bien. El Espíritu Santo va a estar en la orejita de nuestros amigos para que puedan entender un poquito más. Sientales la traducción ahí, vía espiritual. Aquí a su lado tenemos a Milton. ¿Cómo estás, Milton? Hola, ¿todo bien? Yo estoy practicando mi español hace un minuto. Nosotros tenemos un desafío, nuestros amigos, hablar en nombre de cuarteto en portugués, Arautos do Rey. Es difícil, ¿no? Es difícil. Es difícil. Por eso muchos lo conocen como heraldos del rey, ¿no? Entonces ahí, por eso les dije, heraldos y arautos, para que sepan que es el mismo, que no es diferente. Es simplemente la traducción. Claro, la traducción. De una lengua para la otra. Así es. Muchísimas gracias, Milton. Y de ese lado, pero no estando tan lejos, porque también está en el grupo entero, está Jader. ¿Cómo estás, Jader? ¿Cómo están todos? Muy bien. Un placer muy grande estar con ustedes en este programa. Creo que por primera vez en conexión, ¿verdad? Primera vez. Es un placer para nosotros tenerlos. Jader sabe hablar. Wow, Jader está. Nos sorprendió. Dijo, me voy a quedar en silencio para que cuando hable todo el mundo se sorprenda con mi español. Y aquí ya presentándoles a ustedes, vamos a decir cuál es su función en el cuarteto, ¿no? Vamos a comenzar aquí con Fernando. ¿Qué voz haces? Yo soy el primero. Primer tenor. Siempre el primero. Interesante. Para los que no saben de música, digan, ah, qué bien. La voz, ¿aguda? Aguda, sí. Aguda. Yo soy el segundo tenor. Ajá. La voz, un poquito menos aguda. Genial, Dennis. Yo soy la más bela voz del cuarteto, barítono. Qué bueno. No comprenderon su habla. Yo canto bajo la voz de los hombres. El que le da ese toque. Y ya, Dert, tú estás acompañando también esta formación, ¿verdad? Sí, estoy acompañando. Soy el pianista y director musical del grupo. Y ya que ustedes están con nosotros, todos los queremos escuchar. ¿Quién no ha escuchado Vaso de la Bastra en sus casas? ¿Cuánta gente no ha llorado con esa música? ¿Cuántos no se han sentido tocados? Así que, ¿qué tal si la escuchamos? Vamos. Fue mucho tiempo para ahorrar Todo el dinero y comprar Vaso de alabastro, frasco de puro amor Para ungir a su Señor Fue en Betania al cenar Nadie la mira al llegar Se arrodilló ante su maestro Y el vaso quebró Y el perfume derramó Yo soy un vaso de alabastro Soy el perfume del Señor Mi alto precio Pagó en la cruz Me quebraré Me derramaré En los pies de Jesús Nubes espesas al andar Cubren los celos al orar Si existe un Dios en lo alto Ya me cansé de caer Ya me cansé de caer Un gemme con tu gran poder Yo soy un vaso de alabastro Soy el perfume del Señor Soy el perfume del Señor Mi alto precio Pagó en la cruz Me quebraré Me derramaré En los pies de Jesús Si desprecio el mundo da Y ya no encuentras la salida Ven a sus pies de amor Te voy a llevar Ante el Señor Yo soy un vaso de alabastro Soy el perfume del Señor Mi alto precio Mi alto precio Pagó en la cruz Me quebraré Me derramaré En los pies de Jesús Amén 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 Que linda música Les cuento a mis amigos Que hoy vamos a tener Un programa musical Porque aparte de conocer Más un poco Del ministerio De los Arautos Du Rey Vamos a escuchar Varias canciones Que yo sé que muchos Lo conocemos Pero antes yo quisiera Que comentemos A la gente Que tal vez no los conoce Que primera vez Está viendo Y dice Wow ¿Quién es ese cuarteto? ¿Qué es el ministerio Arautos Du Rey? ¿Quién se anima a hablarlo? Te mandaron al frente Está bien Vamos a mirar Como ustedes Lo saben Empezó En los Estados Unidos Con The King's Herald Por eso que hay la traducción Los Heraldos del Rey La de verdad En Brasil Se empezó En 1962 Ese ministerio Y hasta hoy El día de hoy Sin interrupción Es un privilegio Una gracia de Dios Porque son 55 años Claro De ministerio Y empezó Era en Río de Janeiro Y hoy En los últimos años Estamos aquí En Jacareí En nuestra ciudad ¿Y cuántas formaciones Ya hubo? ¿Saben más o menos? Porque si desde esa época Bueno me imagino Que no son desde esa época Ustedes 28 28 Incluso hubo un evento Que se juntaron Todas las generaciones De los Heraldos ¿No? Fue 50 años Hace 5 años A los 50 años Yo estaba En esa celebración Pero no cantando En el cuarteto Fernando también Sí, sí De aquí a 10 años Ya estarás ahí Haciendo parte Del evento Sí, sí Interesante Y ustedes viajaron mucho ¿No? ¿Verdad? Conocieron varios países Porque el cuarteto Heraldos del Rey No solamente es conocido Aquí en Brasil Sino también En toda Sudamérica Y también en otros continentes Si no me equivoco Sí A ver, vamos con una curiosidad ¿Cuál ha sido el país En el que se han sentido Más a gusto? ¿O el que ha sido Más difícil cantar? Los dos extremos A ver, cuál piensan así rápido Para mí, Brasil ¿Brasil? ¿Tu casa? No Fernando y yo Estamos hace Dos años Solo dos años Para mí No tiene Para Fernando Fernando cantó en inglés Es muy difícil O sea que el idioma a veces para cantar dificulta un poco La comunicación es la cosa más importante Cuando no conseguimos comunicar bien Sea por la música O también hablando Es una gran dificultad ¿Cómo se dice? Dificultad Entonces es más importante Cuando estamos bien preparados Para comunicar en esta lengua Mi mayor dificultad Fui en Bolivia En la altitud Muy difícil cantar Cantamos en La Paz Otras ciudades de Bolivia Muy difícil No hay aire para cantar Claro Muchas dudas Nosotros queremos continuar Conociéndolos y la gente también Pero también queremos escucharlos Así que ¿Qué tal si ahora nos cantan Amarlo más? Amarlo más Amigos especiales Son tesoros de vida Son dones que el cielo da Son dones que el cielo da Para mí, para ti Todo el tiempo que aquí estemos juntos Hablemos de Jesús Hablemos de Jesús Hablemos de Jesús Del amor que nos ha demostrado Al morir así en la cruz Yo quiero amarlo más Yo quiero amarlo más Cada día en mi vivir Quiero amarlo con mi corazón Y preparado estar Cuando todo termine aquí Yo quiero ir a Cristo y abrazarlo Yo lloro hoy por ti Para que puedas amarlo más Las horas van pasando El tiempo nunca para La vida La vida ciertamente va Llegando a su final Cuando este mundo alcance Alcance el fin Y en mi vivir Quiero amarlo con mi corazón Y preparado estar Cuando todo termine aquí Yo quiero ir a Cristo y abrazarlo Yo lloro hoy por ti Lloro hoy por ti Para que puedas amarlo más Yo quiero amarlo más Yo quiero amarlo más Cada día en mi vivir Quiero amarlo con mi corazón Y preparado estar Y preparado estar Cuando todo termine aquí Yo quiero ir a Cristo y abrazarlo Yo lloro hoy por ti Para que puedas amarlo más Yo quiero amarlo con mi corazón Lloro hoy por ti Para que puedas amarlo más Para que puedas amarlo más ¡Gracias! Segundo bloque aquí en Conexión y aquí está en nuestra casa los Arautos Duhey y si lo conoces como Heraldos del Rey también es este cuarteto que canta música cristiana adventista y está aquí en Conexión para regalarnos su buena música. Ya vamos a hablar con ellos porque tenemos saludos que mandar y hablando de saludos es bueno recordarles a nuestros amigos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales pueden ingresar a nuestro facebook.com barra conexión punto nt allí podrás colocar me gusta la página y compartir todo el contenido que hemos preparado especialmente para ti hay otro otro medio de comunicación también para comunicarnos. Nosotros estamos aquí con nuestro whatsapp estoy esperando tu mensaje puedes mandarnos al más 55 12 98 13 53 043 anótalo para que tú puedas ahí estar mandándonos tu mensaje quien sabe algún recadito que tú les quieras dar a los Arautos del Rey y yo ya tengo aquí algunos así que voy a aprovechar para leerlos quiero mandar un saludo para Isabel hermosas alabanzas Isabel hermosas alabanzas Dios los bendiga el Señor los siga usando y dice los escuchamos preciosas alabanzas y aquí tengo que mandar un saludo a Ana Cruz, dice Dios los bendiga, muchísimas gracias por escribirnos, les recordamos que estamos en vivo por la transmisión en vivo por el Facebook que es www.tv Nuevo Tiempo y también estamos a través de live stream que es nuevotiempo.org barra tv en vivo, allí podrán ver toda la programación del canal Nuevo Tiempo. Y le recordamos a nuestros amigos que si están viendo el programa en semana nos pueden dejar sus mensajes también. Sí, nosotros lo vamos a leer aquí el jueves en la noche al vivo como nosotros siempre estamos aquí esperándote, ok, pero como yo ya había dicho nosotros tenemos tanto para conocer de los arautos y yo sé que muchas preguntas siempre les hacen y una siempre es muy recurrente que es sobre algo que los tocó en sus viajes, algún testimonio, alguna experiencia, que ustedes dijeron nunca me voy a olvidar de eso, yo sé que les han preguntado muchas veces pero yo quiero saber. Un día estuve en Chile en la ciudad de Concepción y mientras estábamos ahí esperando para empezar el programa una señora vino hasta nosotros y nos dijo que en aquel gran problema de tsunami que hubo en aquel año y ella se le perdieron todos los queridos, sus papás, sus hijitos, su esposo, sus mejores amigos y pensó en su cabeza en sacar su propia vida. Cuando llegó un DVD con la música un poco más y cuando la escuchó su corazón llenó de esperanza y entendió por la voz del Espíritu Santo que su hogar no sería más en esta tierra y tendría un nuevo hogar y también podría reencontrar sus hermanos, sus papás, sus papás, sus hijitos, su esposo y así se recobró la esperanza y la fe. ¡Wow! ¡Qué lindo, qué lindo! ¿No? Y justamente hablando de ir al cielo y reencontrarnos con Jesús, hay una canción muy linda que ustedes cantan que es justamente El Cielo es Jesús, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar esta música. Un día escuche que existe un lugar donde hay perfecta paz sin tristeza ni maldad. Yo quiero estar allá en ese eterno hogar. Mi sueño al fin será una hermosa realidad. Pero al esperar pensando en ese hogar, yo puedo ver que aquí lo puedo disfrutar. Y cuando hermanos van unidos con el pueblo redimido, veo ángeles cantando, pues el cielo está llegando. Yo puedo contemplar la hermosura de ese hogar. Si busco aquí vivir como mi Jesús vivió. En medio del dolor, en medio del dolor, en paz yo voy a estar. Mi voluntad, mi corazón, ya son de Dios. Pero al esperar pensando en ese hogar, yo puedo ver que aquí lo puedo disfrutar. Y cuando hermanos van unidos con el pueblo redimido, veo ángeles cantando, pues el cielo está llegando. El cielo está aquí si todo el tiempo de alabar. El cielo está aquí si me arrodillo para orar. El cielo está aquí si aprendí a perdonar. El cielo está aquí si todo el tiempo de alabar. El cielo es Jesús y en el lugar que Él esté, el cielo allí será. Pues no existe cielo sin Jesús, tampoco existe paz. Sin Jesús, sin Cristo la riqueza de este mundo es sin valor. ¿Por qué un mar de vidrio sin Jesús y flores tan hermosas sin Jesús? ¿Por qué vivir por siempre y sin la compañía de Jesús? Yo vuelvo a afirmar, el cielo será donde Jesús está. El cielo está aquí si tomo tiempo de alabar. El cielo está aquí si me arrodillo para orar. El cielo está aquí si aprendí a perdonar. El cielo es Jesús y en el lugar que Él esté, el cielo allí será. El cielo es Jesús y en el lugar que Él esté, el cielo allí será. Que lindo, definitivamente Jesús habla a través de sus músicas, de su canto. Dios inspira realmente sus voces. Y bueno, viendo su realidad, su día a día, nosotros sabemos que cantar para Dios es una bendición, pero como cuarteto ustedes tienen sus desafíos, tienen sus desencuentros, tal vez alguna cosita así. Quiero saber su realidad como cuarteto, cómo es así la vida tras el canto. ¿Cómo es su relación? Yo tengo una frase conmigo. No existe ministerio sin sacrificio. Nuestro sacrificio es quedar lejos de nuestras familias. Viajamos mucho, como ya hablamos acá, nosotros viajamos en varios países, Sudamérica, Norteamérica, pero quedar lejos de los niños es muy difícil. Pero nosotros trabajamos para Dios. Nosotros somos pastores, ¿no? Trabajamos en la escuela bíblica, atendiendo a las personas. Entonces es un gusto poder tener ese sacrificio para Dios, porque nosotros pertenecemos a Dios. Nuestras voces, nuestra vida, nuestros talentos son de Dios. Entonces es una mistura de sufrimiento muchas veces de la, ¿cómo se llama? La distancia de la familia. Nosotros tenemos una palabra en portugués, nostalgia, nostalgia de nuestra familia. Pero para Dios, Dios ayúdanos, nos ayudan en todos los viajes, en la distancia. Es un placer trabajar para Dios. Y la vida en cuarteto debe ser divertida también. Sí, es lo que yo estaba diciendo ahora. Es una familia. Nosotros conocemos a cada uno. Aprendemos a convivir con las diferencias. Valorizamos lo que gustamos. Uno del otro. Sí. Y cuando tiene alguna discusión, alguna discordancia. Alguna discordancia. Alguna discordancia, sí. Sí. Nosotros, Dios nos ha dado la habilidad de resolver las dificultades, porque es una familia. Vivimos más de 120 días en el año. Y sabes que yo tengo que participar en otras versiones con otros compañeros. Para mí una de las grandes cosas es la mezcla de cuatro personalidades distintas y convertirlas en una, en un ministerio. Correcto. Entonces, tenemos cuatro vidas que en este momento tenemos que ser una familia y tenemos que desenvolver un ministerio. Y convivimos con nosotros mucho tiempo ensayando, viajando y todo eso. Y el Espíritu de Dios tiene que estar con nosotros para que... Sí, por supuesto. Salga con un aceite o un agua así para... Claro. Las relaciones estarían buenas. Claro. Una pregunta así rápida. ¿Quién es el más serio del grupo? ¿Será que es Milton? Milton. ¿La voz lo dice? ¿No? ¿O ya? Solo un poco. Milton es muy serio afuera. Ajá. Adentro es una personalidad exuberante. ¿Y quién es el... ¿Y quién es el más alegre? A ver, el que anima... Todo el mundo está serio, triste. ¿Y quién es el que dice, bueno, vamos chicos, seamos felices? Yo, Tarsis. Yo voy a contar una cosa. Ajá. A ver, rapidito. Estuvimos en Galápagos y Tarsis quedó dentro de un... ¿Cómo se llama? Dentro de un... ¿Una cueva? De tortuga. ¿Cómo se llama? Dentro del caparazón. Caparazón. Las tortugas gigantes. Y él quedó dentro muy, muy... ¿Dónde está la foto? Desde mi familia hasta mi... Ah, yo también tengo una foto ahí. Qué bueno. Qué bueno conocer un poco de las personalidades, ¿no? Porque capaz vemos algo diferente cuando lo vemos en un video o en una semana de evangelismo. Pero qué lindo es poder conocer a cada uno, su esencia de cada uno. Y tenemos que salir de este bloque, pero no nos vamos sin música. Porque ahora van a cantar una música que les encanta a muchos y yo soy una de ellas. Y es la canción Tengo Paz. Aquí vamos a escucharla de los Arautos. Do Hey. No creas que en mis días siempre brilla el sol, pues nubes aparecen y sin avisar. Y cuando está oscuro, yo también tengo miedo. No pienses que mis flores nunca morirán. A veces he pedido y me han dicho no. A veces yo espero. A veces yo me canso. Más nada me impedirá sonreír y alegre estar. Yo puedo en Él confiar. A cada paso mi Dios conmigo está. Y tengo paz. En Cristo tengo paz. Yo paso la tormenta. Seguro y escondido en el Señor. Tengo paz. No puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza por doquier. Tengo paz. Tengo paz. Tengo paz. No creas que en mis días siempre brilla el sol. Pues nubes aparecen y sin avisar. Y cuando está oscuro, yo también tengo miedo. No pienses que mis flores nunca morirán A veces he pedido y me han dicho no A veces yo espero A veces yo me canso Más nada me impedirá sonreír y alegre estar Yo puedo en él confiar A cada paso mi Dios conmigo está Y tengo paz En Cristo tengo paz Yo paso la tormenta Seguro y escondido en el Señor Tengo paz No puedo entender Que en medio del desierto Renace la esperanza por lo que El universo rilles con poder Que me podría arrebatar La paz Las tempestades no me alcanzarán Contigo si estoy Tengo paz Tengo paz En Cristo tengo paz En Cristo tengo paz Yo paso la tormenta Seguro y escondido en el Señor Tengo paz Tengo paz No puedo entender Que en medio del desierto Renace la esperanza por lo que Tengo paz Tengo paz Tengo paz Aleluya Tercer y último bloque Lamentablemente todos estamos tristes Porque el tiempo se está acabando Pero los Heratos del Rey Nos dejaron aquí su buena música Pero espérate que aún nos van a cantar más Pero antes de eso yo te quiero mandar Un saludito a ti Que estás conectado con nosotros Que estás aquí Asistiendo al programa Y escuchando los Heratos del Rey Que están con nosotros hoy Quiero mandarle un abrazo A Diego Utay A Roberto Niño Y a Eber Canizales Muchas gracias porque ustedes están Ahí conectados con nosotros Aquí yo tengo que mandar un saludo A Charito Pacheco Dice bendiciones Gracias por su ministerio A los Heratos del Rey Música que nos eleva A nuestro Dios Y nos manda un saludo De Quito Ecuador Y aquí tengo otro saludo más De Jamie López Dice gloria a ser Señor Dios los bendiga hermanos Tan lindo canto Gloria a nuestro Dios Saludos desde Nueva York También nos manda Este saludo Y nos dice amén Y último saludito Ya para cerrar Dice Arodis Milán Dice que bello Cantan Dios los bendiga Y se está acabando el tiempo Como dijo Rocío Yo quiero que conversemos Un poquito más Antes de poder escuchar Las últimas músicas Y no sé que ustedes piensan Que ya su ministerio Es a través del canto Puesto que la música Llega a lugares Donde capaz Un predicador O la iglesia No está La música tiene ese poder ¿Verdad? La música tiene ese poder De entrar A esos lugares Que parecen Imposible Es verdad Nuestra música No es solamente Música Es una herramienta De predicación Del evangelio Entonces cuando Empezamos Tiempo Escribiendo Conectando Ideas Y también Las emociones Que son necesarias Para empezar El trabajo Es muy importante Lo que está Por detrás Atrás De nosotros Que es El propio evangelio La palabra de Dios Un llamado Que tenemos Para predicar Y esto Mueve Nuestros corazones Yo sé que mucha gente Está diciendo ¿Cuándo será que viene Jesús? Con todo este mensaje Con todo eso que nos conmueve Sus músicas Ustedes tienen una canción Muy bonita Llamada Un poco más Muchos las han escuchado Y creo que todos Nos hemos sentido Esperanzosos Al escuchar esta canción Ya que nos dice Que Jesús Va a volver pronto Una vez más Oscureció Y el sol se fue Del corazón Yo ya no puedo Puedo soportar Sentir la falta De mi hogar Ore a Dios En aflicción A Él le abrí Mi corazón Fue cuando Alguien me Tocó Era Jesús Que me Habló Es solo un poco Más Solo un poco Más Porque Porque Ya te Iré A Buscar Hay Amor Real Hay Un río De Paz Hay Un cielo Que Será Mi hogar Una vez más Amaneció Amaneció El sol De fe En mí Nació Y cuando Pienso En desistir Jesús Me Me Llama Y Dice Así Es Es solo un poco Más Solo un poco Más Más Porque Un poco Más Porque Ya Te Iré A Buscar Hay Amor Real Hay Hay Un río De Paz Hay Un cielo Que Será Mi hogar Realmente tenemos que esperar un poco más para poder ver a Jesús y quien está siempre con nosotros en nuestro programa Conexión es el pastor y nuestro amigo consejero que nos da la reflexión el pastor Carlos Campitelli que nos dejó este mensaje La gente querida nuevamente estamos en conexión y juntos para un programa más que alegría saludarlos y de manera especial a la participación de Arautos du rey los heraldos del rey que con tanto cariño con tanto empeño con tanta disposición por tantos años han bendecido al pueblo del señor con sus músicas con su palabra con su manera de ser y yo quiero felicitarlos y agradecerlos por Agradecerles por el ministerio que ustedes ejercen y a todos los que hacen música a todos los que nos llevan a la adoración al señor y quiero dejarles un texto bíblico de reflexión por la importancia que tiene la música este canal fantástico para llegarnos a Dios y a su trono de gracia con suavidad con calma con una manera alegre y confiada de que el señor cumple sus promesas. Está en Efesios el capítulo 1 y hace mención Efesios el capítulo 1 acerca de las bendiciones que Dios nos da de haber sido elegidos por Dios de haber sido adoptados como hijos de Dios por habernos libertado o liberto de la esclavitud y por todo esto en tres tiempos o tres veces dice que Dios hizo todo eso a través de su espíritu a través de su hijo para alabanza para alabanza de su gloria. Todo lo que Dios hizo por nosotros antes de la fundación del mundo durante este mundo y lo que promete para la vida eterna lo hace para que nosotros podamos alabarlo para que nosotros podamos exaltarlo para que nosotros podamos tener esa relación íntima con él. Alabanza es con la vida, alabanza es con nuestro pensamiento, alabanza es con nuestra manera de ser, alabanza es con todo lo que nosotros somos y hacemos por lo que Dios hizo, por lo que hace y por lo que hará. Dios bendiga a cada uno de ustedes, fuerte abrazo y que Dios pueda hacer del Ministerio de la Música un fuerte abrazo de la mano del Señor para el evangelismo, para la obra y para que Dios muy pronto venga y nuestra esperanza pueda hacerse realidad. Dios los bendiga. Chau, chau. Así es, tenemos que alabar y honrar el nombre de Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, como dijo el Pastor Carlos Campitelli ahora. Y bueno, nosotros también tenemos una última duda antes de irnos. ¿Quién escribe estas letras inspiradas por Dios? Entonces, sabes que cuando cantábamos, lo miré a ustedes, estaban cantando de memoria nuestros cantos, las dos. Y entonces me percibí que una letra en su original tiene muchas veces fuerza y cuando hacemos versiones se queda más o menos y algo así. Pero las letras que tenemos en versiones en español para mí son muy buenas y Juan Salazar ha hecho muchas, tal vez todas, las versiones en español y son muy buenas, a mí me parece. Claro, mándale un saludo a Juan Salazar, capaz si ve el programa, ¿no? Sí, claro, Juan Salazar, muchas gracias por haber cantado en Arautos del Rey. Fue nuestro bajo y ahora hasta nuestros días recorremos a él para que escriba versiones en español y muchas gracias por ayudarnos para que el mensaje siga adelante en los países de habla hispana. Claro, qué bueno, qué bueno. Y se acabó el tiempo lamentablemente, pero fue muy bueno tenerlos a ustedes. Muchísimas gracias, chicos, por animarse a machucar ahí su español, intentar expresarse. Yo sé que es difícil. La lengua, el idioma a veces es una barrera, ¿no? De poder comunicarse y decir realmente lo que uno quiere expresar. Pero no en español. Y aún así la gente los va a querer aquí de nuevo. Claro que sí, ustedes podrán venir muchas más veces aquí. Muchísimas gracias. ¿Se sintieron bien? Sí. ¿Van a volver? Sí. Sí, es un compromiso. Sí, es un compromiso. Está firmado. Qué bueno. Muchísimas gracias por venir. Y ustedes, si quieren escuchar más de su música, ustedes los pueden buscar a través de las redes sociales, ¿verdad? A ver, ¿cuáles son las redes sociales para decirle a nuestros amigos? En Instagram, arroba, arroba. Arroba. Arroba Arautos Oficial. En Facebook, arroba Arautos de Peo o Arautos do Rey. Y también pueden conocer nuestros materiales en novotempo.com, barra, grabadora, NT. Ahí podemos adquirir sus productos. Sí, sí. Claro, qué bueno. Así que ya lo saben, yo los estuve buscando por las redes sociales. Hay muchas páginas, pero ustedes tienen que ver ahí el oficial, ¿verdad? Vean aquí los rostros de nuestros amigos y si ven la foto de ellos, ese es el Facebook de los Arautos do Rey, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias por venir. Y amigos, les recuerdo a ustedes que se pueden comunicar y dejarnos sus mensajes si les gustó este programa. Y si quieren también ver a otros cantantes aquí en Conexión, escríbanos a nuestras redes sociales. Está nuestro facebook.com, barra, conexión, punto, NT. Y también, Rocío, nos pueden buscar y pueden ver nuevamente este programa a través de YouTube. Exactamente. Tenemos esa nueva novedad. Nos pueden buscar a través de Conexión NT o entrando a nuestro blog. Son varias redes, yo sé, pero es muy fácil porque ustedes solo tienen que colocar en el buscador Google Conexión NT y ahí saldrán todas nuestras redes sociales para que puedan seguir, seguir este programa y poder ver nuevamente este programa. Vamos a mandar algunos saludos. Yo tengo aquí nuestros últimos saludos de la noche, pero recuerda que puedes continuar enviándonos en la semana que el próximo jueves aquí estaremos fieles para mandarte tu saludo y tu recado. Quiero mandar un abrazo para Wilson que dice, ¡Muy tu bon, Deus usaben so we! Ya, ustedes entendieron que yo sé. Y para Arodis dice, ¡Qué bello cantan! ¡Dios los bendiga! Y para María Génesis, hermoso, bendiciones para tan bello don. Chicos, yo les tengo un saludo desde Costa Rica. Sánchez Ale dice, ¡Bendiciones! ¿Cuándo vienen por Costa Rica? Dice, hasta. Hay que invitarnos oficialmente. Tienen que invitarlos oficialmente, ahí los pueden escribir. Y un último saludo más, Doris de Sarel, muy lindo. Bendiciones para todos hoy de Corrientes Capital, Argentina. Nosotros nos vamos con buena música. El próximo jueves los esperamos con más conexión. Nosotros nos vamos en este programa. Exactamente. Nos vemos la próxima semana, pero tú te quedas con todo nuevo. El próximo jueves los esperamos. El próximo jueves los esperamos. Si usted gritó en medio a aflicción, si no encontró quien le estendesse a mano, Saiba, Dios todo vio. Dios todo vio. Como no iría te acolher, o que te formó, quem te fez nascer, os seus olhos lança sobre toda a terra, Él no dormida por todos vela, saiba. Amén.